El otro calcula y se tira, la toma con la mano y la coloca en el corralito El que juntó más pelotas al cabo de un tiempo, que es un minuto, gana Juan, el que juntó más pelotas, ¿cómo es eso? En un minuto es el que gana Ha puesto Tlecheline que gana la Marillo, señor Puede ser, Akikaki también está ahí el Pato Lucas sintiendo para la Marillo Sí, va a ganarle la Marillo, señor Vamos con todo, ahí está el equipo amarillo, tirando pelotas por el aro El compañero no la agarra, tiene que salir rápidamente el otro, mirá Y pasar a esta chica y colocarla en el corralito Juan, ¿no la vio a mi vieja por ahí que tiene los binoculares? No, pero ya lo vio antes, que se lo dé a usted el binocular Claro, quiero que me lo devuelva ¿Dónde estás, vieja? ¡Lanza la bola! ¡Tiempo! Cero puntos, los amarillos ¡Los verdes ahora! ¡Vamos! Ahora va el equipo verde Aquí está, todavía no colocaron ninguna pelota Los amarillos, tampoco los verdes Que arrancarán en este momento Mira el bigote este, cómo la tira, la tiró bien Vamos a ver si se la pasa a la chica No, 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 ahí está el equipo verde No la puede agarrar tampoco El bigote este es el lanzador El bigote lanza, en boca, y tilan Y tilan, pero tienen que agarrar ¡Aligató! ¡Aligató, Akikaki! ¡Peter, con este el salvo a vida, que vos no sabes nadar! Pero vieja, yo no me voy a tirar ahora ¡Pedate tranquila, traje todo! Si yo me llego a meter en esa pileta, les doy una paliza Ahí estaba mirando con el binocular que vio Peter No vi al chabón que hablaba solo Fíjese si no vi un poco de alón con palito, Peter ¿Qué quiere Rocopalito también ahora? Sí, genial Ahí va con todo y se mata El equipo verde colocó una pelotita en el corral Ahí está, ahí está Ahí está, estos son Estos son los verdes Los colores Del campeón Tiempo Dos juntos Y ahora es el turno Es el turno de los colorados ¡Vamos! Ahora comienza el equipo colorado con la pelota lado Vamos a ver, tienen que superar dos Qué divertido es tener un comentarista como el Pato Lucas, señol Ah, sí, señol Pero yo no soy un comentarista, yo estoy de invitado Está invitado especialmente a Kikaki hoy con nosotros aquí en Supermatch el Pato Lucas Vino a tomar la leche, ¿qué querés tomar? Eh, a ver, eh, sí, puede ser una leche Bueno, muy bien, dele un poquito de leche al Pato Lucas Ahí está el equipo colorado con tres pelotas ahora Y se está mandando con todos Que viene el lanzador, que viene el gordo El gordo tira bien la pelota por el aro, está la taja, mira cómo se la pasa ¡Juan! ¡Sí! Yo creo que el gordito no está tirando la pelota con energía Ah, no, pero mira qué bien la tira la pelota, que ya mojaron cuatro estas Se le mojaron las pelotas, Juan Y claro, porque se cae en el lago, se moja, que va a ser, ahí está y sigue, y sigue, y sigue Y sigue con todo, este la toca en un estilo bárbaro Estamos por llegar al tiempo, cuatro pelotas para el colorado tiempo ¡Tiempo! ¡Cuatro puntos los rojos! ¡Azul es hora! Aquí está el turno del azul El turno del azul va a ser muy difícil, superar a este colorado que tiene cuatro Vamos a ver qué pasa, la chica no la puede agarrar ¡Juan! ¡Sí! ¿Se tiran con zapatillas por algún motivo especial? ¡No! Ellos se tiran con zapatillas para no resbalar cuando van corriendo y salen de las piletas Se pueden caer y pierden tiempo a Peter porque la madera está mojada Juan, ¿Usted se anima a tirarse a las piletas? Sí, me puedo tirar aquí, aquí Juan, sí Ellos se tiran al agua y se mojan y yo cada vez que me tiro nunca me mojo ¡Juan! ¿Qué? Yo no me mojo ¿Qué no se moja? ¡Nada! Claro, aquí está fuera de las piletas Si me mojo, me encojo ¡Juan! Sí ¡Aquigato! ¡Aquigato! ¡Juan! ¿Qué? Pero si los únicos que se mojan son los... ¡Y Silvia, guau, guau, guau! ¡Juan! ¡Fuera! ¡די! ¡Los guau, guau, guau! ¡Qué guernos son! El pato Lucas quiso decir que lo que se mojaba ahora son los que se están lanzando de ahí para tirarle a pelota a las chicas ¡Juan! Espera un poco que estamos por llegar al tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ganó el Colorado! Lo hicimos en tiempo récord ¿Te gustan mis rollitos? ¡Adelante, Juan con la tabla! ¡Tabla de posiciones en Supermax! 9 puntos para los colorados, 4 amarillos, 4 verdes